Un caso increíble. Estamos con Marcelo Bonner y le agradecemos que esté en TN Central porque... ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo vamos? Buenas noches. Hubo gritos y tensión en una primera audiencia, ¿no? Sí, en Estados Unidos un juicio por 6 mil millones de dólares... No, 3 mil. 3 mil, perdón. 3 mil, igual es muchísimo dinero que involucra a la Argentina. Todo si hay que pagarla. Y a YPF. Sí, digamos, se hizo la primera audiencia, ¿no? O sea, ¿cómo fue esto? El gobierno... Esto es una demanda contra YPF por la estatización, por las acciones del grupo Peterson que adquirió, transfirió el fondo Bulford, que, bueno, inició la acción en los tribunales. Hubo una primera acción de la defensa argentina, que para mí, viste, no es del todo sólida, un poco contradictoria, inicial de que la Argentina pedía que ese juicio pase a la Argentina. Lo que pasa es que tiene jurisdicción de los Estados Unidos. Claro, en los contratos que se litigaban allá. La Corte Suprema, hace 10 días atrás, de los Estados Unidos, falló a favor, digamos, del grupo... Bueno, que el juicio tenía que ser de Estados Unidos. Hoy es la primera audiencia. En la primera audiencia, YPF-Argentina lograron como una... Por lo menos tirar todos los plazos. ¿Por qué? Porque el grupo que reclama los 3 mil millones de dólares, quería que fuera una acción sumaria, o sea, que rápidamente la jueza diga, bueno, tiene razón, páguese, a ver cómo hacen para pagar. Y eso lo rechazó la jueza. Ahora, y fue así, como decías vos, hubo cruces de todos lados, entre la abogada del Estado argentino, la abogada del grupo Wulford, chicanas, hubo todo. Fue bastante divertido, digamos, una sesión. Ahora, yo creo, por el desarrollo de la reunión, hay un punto, o sea, creo que la reunión de hoy fue positiva para YPF y para el Estado argentino. En cuanto a que no se le dio la razón a Wulford de liquidar el pleito y decir, bueno, ¿cuándo se paga? Porque la jueza dijo, hay que considerar varias cuestiones que ha presentado el gobierno argentino. Bueno, el planteo del gobierno argentino es que la operación inicial por la cual se hizo, fue fruto de un fraude. O sea, cuando se hizo la argentinización de Repsol a el grupo Peterson. Ahora, en el trayecto de las deliberaciones de la sesión, la jueza le preguntó al abogado, ¿pero por qué le decía eso? Y si eso, como que no era vinculante con el fallo. Atención con eso. Por eso digo, es importante la sesión de hoy porque se estiraron los plazos. Esa palabra de la jueza en medio... Tiembra dudas respecto... Tiembra dudas sobre el argumento argentino, porque es un argumento nuevo. En las anteriores acciones jamás lo mencionó, te acuerdas. Claro, el gobierno quiere decir que el grupo Peterson no le vendió en realidad a Bulford esta demanda, no porque son grupos que compran demanda de este estilo, sino que estaría como en la sombra detrás de Bulford. Y de golpe ahora, bueno, la Argentina lo dice y la jueza dijo no. Me parece que también, incluso anterior a eso, a que la integración de Peterson y Bulford, la postura argentina es un fraude. La jueza en ese punto le hizo una pregunta al abogado, ¿pero por qué? Porque como que no sería vinculante la demanda de Bulford con eso. Por otra parte, digamos, a largo plazo, el tema de... Cuesta creer que la justicia de Estados Unidos decía, bueno, ok, vaya todo a la Argentina. Por eso digo... No, de hecho, ese cartucho ya se gastó mandando... La primera acción. Esa primera acción... Ahora le ha dado como una sustancia, como un argumento. Bueno, acá se produjo un fraude en la Argentina, por eso tiene que juzgar a la Argentina. ¿Por qué? Porque tienen que declarar a un montón de gente que vive acá. Eso lo veo medio difícil. Pero sí que ha ganado un... Digamos, esto es round a round, este round lo ganó YPF y Argentina.